Hola manco, juguemos Rainbow Six Age. ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento, con mi internet pedorro de 3 megas, y descubrimos como verga se juega? Es fácil de aprender, se juega de esta manera. Dos equipos de 5 mancos deben agarrarse a putazos para salvar a un rehén, desactivar una bomba o asegurar un objetivo, combatiendo en un mapallero de bugs. Gracias Ubisoft. Supongamos que entre todos los atacantes escoges a Ash. ¿Te gusta Ash? Es fácil manquear con Ash, al principio no necesitas ser un pro, ya que el juego te mete con quien se le dé su putísima madre. Esto significa que no ganarás fama, y te vas a estresar bastante. Pero tú tranquilo, no hay nada como ganar en R6 al lado de 4 desconocidos. Un wey sin micrófono, un coreano que te da carry, un lagueado y un musulmán. Hermoso, ¿no lo crees? Pero piensa que puedes tener a tu squad, y manquear juntos. Tú puedes ser el manco, tus amigos podrían ser el pro, el del lag, o incluso la mochila. Hay muchos roles dependiendo de qué tan mancos sean. Con el tiempo dominas más agentes, como Montaña, que es durísimo como el core de tu ex, o defensores como Caveira, que te filetean como en Akatepek. También con el tiempo encontrarás a partidas Ranked, que son partidas clasificatorias en donde ni de pedo vas a llegar a diamantes sin un buen equipo. Podrías jugar esto para siempre, pero R6 te llena de experiencias nuevas, porque esto es R6, nunca repetitivo, dinámico y con bugs nuevos cada día. Después de perder no puedes evitar decir otra y me voy a dormir. Todo esto y más te espera en R6, descárgalo ahora.